Buenos a todos, soy Cobra y estamos de nuevo en Sons of Valhalla. Vamos a ver que tocaba, si no recuerdo mal, hacer berserkers. ¡Hostia! ¿Por qué apareció con tan poca vida? A ver, perrete. Mira lo que majo. Vamos a ver. ¿Era aquí? Sí. No tiene el escudo, pero los berserkers no tienen escudo, ¿no? Yo creo que no. Bueno, es para los espadachines, que son estos, así que nada. Y estos sí que deberían mejorar al berserkers. Tengo 15, es que es verdad. Algún arquero. No sé hasta qué punto es buena idea tener todos los berserkers. La verdad. Curandera, quiero mejorarme esto, pero no puedo. Te voy a tener alguna curandera también. Cabaña. Lo tengo a tope. Cabaña está a tope. Y pesca. Una monica de mierda. Ah, que no tengo más puntos. No sé por qué pensaba que sí. ¿Me hago otra de pesca aquí mientras? Es que ahora es que me lo voy a comer ahí. Me vamos a coger de esto de mierda. Es que no tengo nada de dinero. Y vamos a hacer dinero. Vamos a hacer unas clínicas. De verdad, que lentos. Debo mejorarme esto. Para esa ganante, pero... Curandera... Tampoco. Son tres. ¿Dónde he sacado dinero? Voy a empezar muy atrás, pero bueno. ¡Pum! ¡Uy! ¡Uy! Me gusta esta zona que es de cueva. ¿Esto lo dejamos ardiendo otra vez? No me acuerdo. Toma, 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 toma. Demasiada. Qué lento en moverse. Podría andarme un caballo o algo. Podría andarme un caballo o algo. Venga. Vamos a sacar de estos. Eh... Es que hoy lo que más cuesta, eh. No voy a poder más. Por dinero. Otra vez. 600. Ahora. Pero ahí vienen. Espera. Uy, dame dinero. 300. Ahora, puta madre. ¿Qué lento me muevo? que son 600 me cago en leche bueno mejor el otro lo que sea estamos listos seguidme que lo parece que son lentos mira los que no vienen tomar por culo ahora el otro día me costó mucho más las puertas de ciudad sufren menos daño ahora tengo hueco pero si no le he dado a que ataquen y se han quedado ahí esto es para recoger o sea este campamento va a ser para mí toma una cara voy a poner la cara uy me he pasado demasiada no pero que haces ya vamos a ver seguidme rápido 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 venga venga Voy a coger esto aquí Ah, que no me deja Bueno, esto se ha convertido en mío Pero la ella Espera, espera, ¿qué? Me da igual romperla ¡No es por culo! Ahora, ven para acá Vaya, ya como cuenta lo berserkers A ver Acostado, ¿eh? De verdad quería este Pero soy un poco tonto Ah, de verdad Venga Por si acaso Y toma tu torre Está arreglado Me metió sin querer Y esto No estoy para derrochar Pero ¿Qué acaso? Habrá que poner Cuanta más defensa mejor Esto lo tengo al máximo Me parece raro Tenerlo ya Así al máximo Están atacando Basta, ¿eh? Necesito dinero No tengo hueco Espérate ahora Un beso También No tengo hueco Uf gemelete S tierno ¡No! No tengo hueco Tu miras es Amazo No hay hueco Que Era O Vale, pero no te prendo a Pobi. Ay, mi hombro. Dame dinero. Hostia, lo perseques. La hostia que le han metido, ¿no? Vale, le da. Adelante. ¿Y atacaes? ¿Vale? 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 ya menos por cospines tengo por aliados tú vale, corta cabeza bueno, seguramente lo habré visto y lo habré fijado porque soy despista me coge lo que da la puta mano vaya, reventa rápido hostia, que no tengo Loper Shakers tengo como bailo con la espada me pilla oro la espada de tus negros me da daño espadas Loper Shakers tienen hachas espérate, primero esto un poquecito, muy rico y aquí me va a dar 3 este ataque se ejecuta justo antes de esquivar pulsa antes de terminar el maniobra de esquiva para atacar que robante no, este va a salir con el muro de escudos pulsa donde la mantienes para crear una cúpula de escudos voy a golpear el botón para generar una poderosa ola de escudos ¿qué? ¿qué? me ha dado el componente haciendo girar la espada en la arena o no me ha dado el esquivo ¿qué? o sea, si hago así ¿me está diciendo eso? creo que no está no, puta, no puedo probarla no mantengo escudo y le doy hostia que de puta madre coño vale, a ver ¿hay que reparar? ah, claro que aquí no puedo tener torno, ¿verdad? a ver aquí ay, qué majo ahora aquí ahora aquí ya viene ay, qué majo cuando me ahora aquí cuando me coño ahora aquí ahora aquí la ¿qué? ¿qué? Nada, vale. Esperaos aquí un momento. Sí, de verdad. Voy a cogerme aquí... Médico. A ver dónde va este, no me quede un pelo. Me iba a curar a mí. Pero al final no me ha curado, ¿no? A tope. Tengo a tope. No, no tengo a tope. Ahora sí. Y aquí. Voy a que esté mejor. A ver, luego dos. Puta madre. Una de estas también. Es que escudo para los espadachines. ¿Por qué tengo una mejora para estos y no para estos? No sé si voy a necesitar. No sé si voy a necesitar más de pescado, más de madera. A ver, ¿los berserkers vienen a pata o qué? hay que reparar no importa perdiendo así todo mejoradito toma hueco ahora 35 voy a poner como no te da vamos a poner aquí este para sacar lo que he hecho oye 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 attack follow me follow me shield wall hostia eran tabas los cabrones como asesino o algo así hostia en verdad un asesino tiene que estar guapo voy atacando todo rápido bien que la he cogido no clava bien aquí habrá un elite un jefecillo o algo seguro mierda que se sube más espérate que coja un poco esto está por romperla bueno pero no defender encender aquí aquí toma pasta quiero un poquito un poquito un poquito ahora ya la tengo aquí quietos de aquí no me queda todo a tope y esta por oro que no tengo una mierda quiero pasta así rápido voy a tomar por culo máximo durante la noche tengo uno por ahí este no sé no sé si podré acumularlo pero ya estoy bastante vendido vale igual como me salgo una mejor yo creo que me la quito para reventarle a la torre por si acaso vale y hago hola que tal hasta luego ese cofre me voy a esperar seguirme defender de aquí hostia que viene ahí toda la peña en tu cara en tu cara ¿puedo mejorarlo? yo te doy cuenta no espérate no me defiende de aquí voy yo que soy un valiente verdad a lo mejor no tan valiente eso pisa el fuego pisa el fuego encantado venga hasta luego no es tan mal a tope vamos a subirlo a tope tengo una señal cuadrilla aquí a tope eso no sé qué ha sido bueno suficiente me he hecho un mini ejército pero necesito dinero es el resumen del capítulo necesito más dinero pero bueno por hoy lo dejamos aquí así que nos vemos en el siguiente video y nos vemos en el próximo 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 video